La cafetera de Nespresso, sin duda, es muy buen aparato, pero con el paso de los años observamos que cada vez nos sale menos café por la boquilla y la bandeja se nos llena de café sin saber por qué. Vamos a averiguarlo. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer una pequeña demostración, pero para ver el problema voy a hacerlo de la siguiente forma. La pruebo sin el cajón para ver exactamente por dónde nos pierde el café. Observad que se nos está saliendo por aquí hacia dentro del cajón. Bueno, pues esto no se trata de ninguna avería. Como habéis podido observar, el café empieza a salir antes por la boquilla y acto seguido empieza a salir por el cajetín. Ello quiere decir que el café bombea correctamente hacia la boquilla, pero como está obstruida, el café nos vuelve hacia atrás y nos cae dentro del cajetín. Y esto, como digo, no se trata de ninguna avería, simplemente se trata de limpieza. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Única herramienta a utilizar, un destornillador plano. Abrimos aquí y forzamos la boquilla ligeramente hacia abajo para poder introducir el destornillador y giramos. Si no podemos por aquí, intentamos por acá hasta que sale. Por el otro lado igual y ya la tenemos fuera. Observad todo lo que nos encontramos de puso en el interior de la boquilla. Por ello, el café que es bombeado desde aquí hacia la boquilla, si no sale correctamente, pues nos desborda hacia atrás hasta que nos cae al depósito. Y ya está listo. Como podemos ver, no es suficiente con meterlo debajo del grifo, ya que todavía le cuesta salir al agua. Vamos a limpiar correctamente la salida de la boquilla. Utilizo un palillo. Para limpiar todos los cuatro orificios. Y limpiamos también aquí dentro, que se acumula pozo de café. Ahora sí que nos sale un buen chorro. Ya que la tenemos desmontada, aprovechamos y limpiamos toda la máquina. Por lo menos las partes accesibles. Ya que estamos, vamos a aprovechar para limpiar el perforador de las cápsulas. Utilizando un cepillo de dientes, limpiamos todas las impurezas que se van acumulando. Una vez hemos hecho la limpieza lo mejor que hemos podido, vamos a montar ya el cabezal limpio. Primero introducimos la parte de abajo y seguidamente presionamos y ya estaría. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo.